Ven a Merco, donde los super preciazos son todos los días. Aceite vegetal cártamos de 900 mililitros a 32.99. Detergente en polvo 1, 2, 3, variedad de 900 gramos a 18.99. Y harina de trigo selecta de 1 kilo a 16.99. Vigencia el 3 de junio. Porque la frescura, calidad y super preciazos de Merco van contigo.